Virgo, ¿cómo están mis guerreras y guerreros? Bienvenido a estas lecturas para esta semana. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotak Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. La energía que tienes esta semana, te sale la energía de más allá de la ilusión. Bueno, una energía donde se despierta en ti la creatividad, se despierte en ti el soñar, en el volver a tener ilusiones, en el volver a creer. Vas a estar conectando contigo mismo, con tu energía. Y va a haber aquí un gran crecimiento también que podrás estar desarrollando para esta semana. Una energía muy positiva que va a estar en tu vida nuevamente. Donde si habías dejado de soñar, si por tantas preocupaciones a tu alrededor, tal vez no estabas concentrándote o pensando en el futuro, ahora sí lo vas a poder lograr. Vamos a ver cómo va a estar tu mente y esta es la carta que quiere hablarte. ¡Wow! Te sale la carta de la fuente. Y me está hablando de una gran conexión. Y mira, estas cartas ambas hacen una conexión con tu mente, contigo. Así que prepárate para tener grandes destellos de creatividad durante esta semana. Veo que puedes estar tratando de conectar, buscar información, saber un poco más acerca del universo. Puedes tener una gran curiosidad, tal vez esta semana, por ver videos con respecto a los planetas, el sol, el universo. Podrías tener un interés, por ejemplo, en estos aspectos, tal vez en astrología, aspectos astrológicos que tengan que ver con lunas, eclipses, cómo afecta la luna a la tierra, las olas del mar. Veo como esos grandes pensamientos que podrías estar desarrollando. Recuerda que estas son lecturas generales. Para otros grupos de ustedes, esta energía podría ser esa búsqueda de encontrar una conexión con Dios, de encontrar una conexión espiritual. ¿Cómo podrías estar hablando acerca del aspecto creativo? Pues ambas cartas, en la mente tienes la fuente y más allá de la ilusión, te habla de poder hacer cosas realidad, que has estado pensando y puedes entonces finalmente verlas manifestadas frente a ti. ¿Tu corazón cómo va a estar? Tu corazón va a estar analizando las posibilidades estas semanas que tienes para triunfar, las posibilidades que tienes para llegar al éxito. Vas a estar como analizando y puede que por eso estés pensando en pedirle ayuda, si es más espiritual, a Dios, al universo, porque tienes tu corazón lleno de varias opciones que puede ser en el trabajo o en el amor y necesitas como una claridad, una idea entonces de qué opción tomar y qué es lo mejor para ti. Y veo con esta carta también esa energía donde te abres y ves las cosas desde un punto de vista mucho más amplio en vez de estarte enfocando solamente en un pequeño punto. Pues porque, por ejemplo, si tú agarras esta carta y te enfocas nada más en los labios, pues estás desperdiciando y no estás viendo que aquí hay una mariposa, que aquí hay una similitud de una persona que está dando las manos o que está en oración, que es un rostro y te están hablando entonces de eso, de mirar las cosas desde una perspectiva mucho más amplia y tu corazón va a estar analizando varias cositas durante esta semana, Virgo, antes de tomar como una decisión certera. ¿Qué tienes en la vida? Bloqueándote la carta de la transformación y te cae como bloqueo. Eso te implica de que para esta semana, si tú quieres alcanzar un alto grado de nivel espiritual, si tú quieres alcanzar una meta, un sueño que tengas, tal vez algunos de ustedes sueñan con ir a la luna. ¿Quieren formar parte de algún plan de astronautas? ¿Por qué no? Estoy estudiando los mensajes que puedes estar recibiendo. ¿Por qué no? Pero te están hablando de que primero que todo, antes de que puedas llegar a este nivel, ya sea a un nivel espiritual superior al cual tú quieres llegar en tu mente, necesitas tener una transformación y hay energía de rechazo con respecto a esa transformación. Mis guerreros de Virgo, hay una energía aquí donde no quieren aceptar el cambio, donde hay situaciones en la vida que se te están presentando, en las cuales tú estás rehusando el tomar otro rumbo y puedes que tengas una actitud un poco testaruda. No estoy diciendo que ustedes todos sean así, recuerden que son lecturas generales. Hay algunos acá que consciente o subconscientemente pueden estar teniendo reacciones de una forma testaruda o de rechazo al cambio y esto entonces no te permite progresar, no te permite avanzar. Más adelante tengo estas otras cartas y también, sí, vistas correctamente, están las cartitas negras que vienen con un mensaje para ustedes, así es que quédate conmigo. Voy a pasar a algo diferente, quiero ver las energías de una persona en tu vida que tú necesites en estos momentos, así es que piensa en alguien, una persona con la que trabajas, no tiene que ser específicamente en el amor, alguien que te gusta, una persona que tienes como pareja, tu papá, tus hermanos, a una persona importante y te voy a hablar acerca de cómo está. Puedes pensar hasta tu alma gemela si quieres también, pero no necesariamente en el amor, en su mente, mira tú, mira tú, mira, mira tú. Te sale la carta del cambio, que es exactamente lo que te estaba hablando a ti, que te estás refusing, rehusando a cambiar. Y a esta persona le sale en la carta de la mente el cambio, esta persona quiere hacer las cosas diferentes, esta persona viene con un acercamiento diferente, algo no usual, algo fuera de lo normal, que deja como a todo el mundo como que, oh, wow. Entonces esa es la actitud que veo de esta persona, probar cosas nuevas, hacer cosas distintas, un punto de vista completamente diferente al de otras personas. Una persona que se adapta bastante fácil también a las dificultades o diferentes circunstancias que la vida le arroja. Y si tú eres un cross watcher, o sea, que eres otro signo, no eres Virgo, pero viniste aquí a vida genial, cuáles son las energías de Virgo, pues también eres bienvenido, eres bienvenida, y esta energía podría ser tuya. Así que atentitos que también les funciona. Vamos a ver el corazón de la persona en la que tú estás. Mira, esta persona en su corazón quiere darse una oportunidad, puede ser contigo, pero es una persona que confía, que tiene fe, que se arriesga, una persona que ese es el mensaje para ti, quiere darse una oportunidad contigo, en la vida, no es alguien que rechaza, y es una persona también que la veo que da segundas oportunidades. Sabes que hay gente que dice, por ponerte un ejemplo, esto no tiene que ser en el amor, pero es el ejemplo que me viene en estos momentos a la mente. Digamos que una persona con la cual tú estabas saliendo te engañó. Tú jamás vas a volver a perdonar a esa persona. Hay gente que dice, vete de aquí, desaparece de mi vida, más nunca y jamás en la vida le vuelven a dar un chance a esa persona. Este individuo que está aquí, hombre o mujer, depende de ustedes, es la persona que yo veo que si le engañan, dice, vamos a darnos una oportunidad de nuevo. Si le tratan mal en el trabajo, dice, vamos a darle una oportunidad más a esta situación. Es una persona que tiene esa energía a su alrededor, una energía un poco de dar segundas oportunidades. Vamos a ver cuál es el bloqueo de esta persona. Podría ser también un padre, un hermano, la pereza, pero le sale como bloqueo. Así que te está indicando de que lo que esta persona a veces, en algunas ocasiones, no le permite poder alcanzar el éxito, poder alcanzar la luz, poder alcanzarte a ti o poder tener una conexión contigo, su bloqueo es la energía de pereza. Pues me habla de esa energía en donde en algunas ocasiones le cuesta dar ciertos pasos o cumplir con lo que dijo. Y veo esa energía, entonces, que podría a ciertas maneras afectarle a esta persona, ¿no? Podría también hacerte la referencia, pues, como usted fija esta imagen, este individuo está muy relax, tomándose una copita ahí, quién sabe de qué será eso. Así que podría hacerte la referencia que esta persona, pues, tiene esa actitud así como bastante relajada, donde tampoco nada le estresa, y eso de que nada le estresa puede ser un obstáculo, pues, ¿por qué? Como no se preocupa, y siempre se la pasa confiando, las cosas pasan y no toma acción. Como podría también ser una persona bastante fiestera, le gusta mucho la fiesta, ¿no? Y eso podría ser, entonces, el bloqueo, porque, si se la pasa de fiesta en fiesta, como nada le estresa, no avanza. Un poquito de dualidad allí con esa persona. Vamos a ver cuáles son los mensajes que tiene para ti en estos instantes. ¡Uh! Las cartas del tarot. Tienes la carta del 5 de espadas, la carta del 10 de espadas. 5 de espadas te habla de una situación del pasado que estás pronto a vencer. Ahora vamos a entrar en detalle para ver cuál es el mensaje que hay allí y de qué podrían estarte hablando. Por ahí hay un vencimiento sobre dificultades. Hay una energía aquí donde tú sales victorioso, en tu te paras firme, miras hacia el pasado diciendo, lo logré, te vencí, jajajaja, tú perdiste, yo gané. ¡Ay! ¿Por qué me vino ese mensaje así? Cuidado, Virgo, con esa energía, ¿eh? De tener esa energía a tu alrededor, así como de regocijarte enfrente de la gente cuando les pasa algo. O alguien podría estarse regocijando frente a ti, diciéndote, jaja, mira, 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 Virgo. Vamos a ver qué es lo que es con esa energía, ¿no? Tienes el 10 de espadas. Ahora vamos a entrar en detalle, pues, antes de hacerte un mensaje de esto, quiero ver cuál es el mensaje de las cartas que la van a explicar, porque puede tirarse por algunos lados que tal vez sean un poquito pesados. Así que vamos a ver de qué se trata ese 10 de espadas. Puede ser de traición, puede hablarte de engaños, como podrías estar hablando de salud. Así que vamos a verlo en un segundo, ¿no? Para entrar en detalle y que no quedemos así como que... Y el tercer aspecto para esta semana tienes la carta de el emperador. Situación de poder, una situación importante, una persona de poder. Podrías ser tú, podría ser alguien en tu vida. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta persona de poder, ¿no? Voy a empezar con esta carta del 10 de espadas. Y ahora veo las cartas de las esquinas, pues, quiero ver qué es lo que está pasando, que es la carta más pesada que hay aquí. Pesada, un poquito tensa, negativa, esta carta. Vamos a meterles una más T. Para romper con eso. Tienes el 8 de espadas. Aquí me están hablando de... Ajá, ok. Ya veo por dónde viene esto. Hay una situación en el pasado, en tu vida, donde algunos de ustedes tal vez hicieron algún tipo de sacrificio en su vida laboral. Y ese sacrificio que hiciste en tu vida laboral puede ser un sacrificio para quedarte en casa por X razón y sacrificaste tu trabajo para quedarte en casa. Podría significar de que tú sacrificaste el aplicar a un puesto de trabajo por conveniencia de otra persona. Y aquí te está marcando entonces esa energía de esa indecisión que pudiste haber tenido. Y esto puede representar que tú te sacrificaste para que otra persona saliera beneficiado de esto por tu amor o tu buena intención. Y parece que esta persona lo único que estaba haciendo era manipularte y se aprovechó de ti. Recuerda que tienes que adaptar esto a tu vida. Esto puede haber sido en el amor como puede haber sido en el trabajo también. Pero aquí yo veo un sacrificio que hiciste con respecto a tu trabajo que ahora te arrepientes por esa situación. Tienes la carta del caballero de espadas. Eso me está indicando también de que esa situación no está perdida. De que dentro de esa situación tú vas a poder encontrar algo bueno para ti. Dudo de que esto se vaya a echar para atrás. De que esto vaya a tener un reverse. Un 1 reverse. Y que tú vayas a quedar de vuelta con esto que perdiste o esto que sacrificaste. No veo de esa manera. Pero veo que de esta situación tú vas a sacar una enseñanza, un aprendizaje. algo que te va a empoderar, que te va a dar las herramientas para que tú te enfrentes a una nueva etapa en tu vida. Déjame ver qué es esa nueva etapa de tu vida que puede venir. Aquí estoy viendo de que tú vas a tener las herramientas para poder sobrevivir una situación bastante difícil en tu vida de esa traición o de ese engaño, ya sea en el trabajo o de ese sacrificio que tú hiciste. Que tienes una energía de protección. Mira, eso que tú te sacrificaste y eso que perdiste, que tú has podido estar arrepentido, arrepentida, diciendo como que, ay, viste, me hubiera quedado con esa persona, me hubiera quedado en ese trabajo, no sé por qué me sacrifiqué o por qué hice esto. Quiero que sepas que el universo te va a colocar a ti en una posición en la vida donde tú vas a ser un espectador, espectadora. Donde tú vas a estar viendo cómo esa decisión que tú hiciste en ese momento, que pudo haber sido algo de hace varios años atrás, de hace una semana, de hace unos años, depende de tu energía. Que tú tenías arrepentimiento, tú vas a estar en la posición en la cual tú vas a estar ahora desde las barreras, así como cuando alguien dice, vas a ver los toros desde la barrera, así mismo vas a ver los toros desde la barrera. Donde tú vas a estar como espectadora, como espectador diciendo, oh, eso es lo que me hubiera pasado a mí si me hubiera quedado en ese trabajo. Oh, eso es lo que me hubiera quedado a mí si me hubiera quedado con esa mujer o con ese hombre. Mira ahora dónde yo estoy. Gracias, Dios mío, por quitar eso de mi camino. Y eso lo veo para ti, esta semana, con esa carta. Vamos a ver el 5 de espadas, con esa situación de burla. Uh, tienes el sota de espadas y tienes la reina de bastos. Virgo, aquí hay un conflicto del pasado, exactamente como te lo estaba indicando. Un conflicto en el pasado donde tú saliste o podrás estar saliendo triunfante. Puede ser algo que estás viviendo ahorita mismo con una mujer, con esta carta de la reina de bastos. Ese es un signo de fuego, es un Aries, Leo o Sagitario. Una persona un poquito pesada. Parece que aquí había un tipo de enfrentamiento que podrías haber tenido con esa persona. Marca, pues, es la reina, puede ser una mujer o un hombre con energías femeninas. Y aquí me están indicando de que la perseverancia es lo que te va a hacer a ti triunfar. Lo que te va a hacer a ti ganar. Y yo veo esa energía en la cual tú logras vencer a esa persona. Especialmente si estás teniendo como algún tipo de enfrentamiento entre ustedes dos. O si es, digo más que todo que esto va en la línea como de un familiar o una amistad. Con la cual ustedes pudieron haber estado tal vez en el pasado teniendo un conflicto con respecto a dinero, finanzas, una propiedad, una casa, algo. Pero aquí hay dinero de por medio en esta pelea. Si estaban peleando tal vez con una hermana, con una madre, con una persona, con una madrastra, un padrastro. Esa casa es mía, ese dinero es mío, vete de aquí, vete de allá, dame acá mi cosa, vete de mi casa. Esa no es tu casa, esa es la mía. Un enredo así sale favorable para ti. Y esa persona se va. Es como si alguien se fuera de tu casa. Y ya, quedas sin problema. La cosa, eso se arregla, eso tú lo hiciste. Y por eso fue la energía que vio al principio. Cuando esta persona se vaya, que ha usurpado algo tuyo, que tal vez tiene un carro, una propiedad, una casa. No vayas y dices, jaja, te gané, te fuiste. No lo hagas. El universo te está poniendo en una posición privilegiada. Vamos a ver esta carta del emperador para ver qué onda. Esta situación importante, una persona de poder, o tú, podrías estar en una posición de poder en tu vida. Sale la carta del seis de espadas y la carta del juicio. Voy a ponértelo para acá para que la puedas ver. Ahí está. Esto me está indicando de que yo veo que ustedes van a dejar un área, una situación bastante turbulenta en tu vida. Y estás como recibiendo un llamado. Estás recibiendo un mensaje. Puede ser un llamado de Dios. Esto podría ser la representación de Dios en tu vida. Como podrías estar recibiendo un llamado de una empresa, de una compañía muy importante. Que después de todo este estrés que estabas viviendo acá, puede que ya hayas vivido esto, te va a llevar hacia un mejor lugar en tu vida. Donde tú definitivamente vas a estar sanando esas heridas que estabas teniendo con ese nueve de espadas, de dolores, de traumas, de situaciones, de dificultad. Se te va a presentar la oportunidad de sanar estas heridas. Así que prepárate por esta persona que está aquí. Mira, para algunos de ustedes también, el mensaje que recibo. Si tienes algún familiar o algún padre, algún abuelo desde el más allá. Me están hablando de que se te está presentando por medio de sueños. Que podría estarte dando cierto tipo de mensaje o indicaciones que puedes estar recibiendo por medio de sueños. Te está tratando de dar pistas o tratando de dar ideas para que alcances un objetivo, alcances algún tipo de proyecto. Ok, para alguien muy en particular, recibo el mensaje de parte de este emperador que está desde el más allá diciendo que tú no tienes la culpa. Y que dejes de estarte lastimando a ti mismo con el pensamiento de que tú no tienes la culpa. O tú no tuviste la culpa. El mensaje que hay. Así me llegó. Vamos a ver qué está oculto con mis cartas negras. Y si estás aquí, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Déjame tus deditos para arriba, compártelo. Cuéntame en los comentarios cómo ha resonado la lectura contigo. Si no resuena en estos momentos, durante la semana, puede ser un poquito más adelante. Tienes la carta de los enamorados. Hay un amor que está oculto aquí. Aquí hay como una lucha entre dos personas por tener una relación, por tener una situación en el amor, porque se aclare. Y parece que durante esta semana podrían estar surgiendo o resurgiendo de las cuevas las personas que sienten algún tipo de atracción por ti. Hay alguien aquí que tiene como un conflicto con respecto a los sentimientos que siente, vale la redundancia, hacia ti. Y podrías estarlos enfrentando durante esta semana. Y hay progreso. Viene con todo esta gente. Me mantienes al tanto. Porque aquí alguien te viene así como de left field, que no lo esperas. Te viene así de la nada. O sea, aparece alguien y dice, hey, me gustas. Y tú como que, what, 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 ¿de cuándo acá? Si nada más nos hemos visto como dos veces. Y eso cuando se podía salir. Vamos a ver cuál es el espíritu animal para ti, mis guerreros y guerreras de Virgo. Ahí les puse unos papelitos, algunos para acordarme cómo se traducen. Ahí va, perdón. Vamos a ver cuál es tu espíritu animal para esta semana. Tu número y color de la suerte. Te sale la jirafa. Y el número de la suerte que te da es el número 29. Puedes tenerlo al revés también. Puede ser el 92. Lo puedes sumar. Sería el número 11. Cualquiera de esos números que te identifiques pueden ser para la suerte. O pueden representar 29, una edad. 92, un año. Aplícalo a ti. Y el espíritu de la jirafa te dice que tienes que ver the big picture. Que tienes que ver lo que te hablé al comienzo. Se te está reconfirmando el mensaje para que no lo dudes. Virgo. Tienes que ver las cosas. Sabes, las jirafas están súper arriba. Y ven las cosas con una mirada súper amplia. No ves solamente el detalle como te había indicado. Ay, ay, ay. Y el color de la suerte que veo para ti es el color marrón. Chocolate. Es el color de suerte que veo para ti para esta semana. En los comentarios déjame la letra J y el número 29. Y de esa manera, entonces, después por ahí, algunos revisen los mensajitos. Pueden ser al azar. Vamos a ver qué pasa. Ya lo sabes, el espíritu de la jirafa. El colorcito marrón es el color de la suerte para ti esta semana. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta lectura. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto una semana llena de muchísima luz, progreso y abundancia infinita.